En el día de hoy hemos tenido la oportunidad de estar en DES contando y conversando sobre cómo Adobe está ayudando al mundo a transformar las experiencias digitales y cómo Adobe en estos últimos 40 años, en estas últimas cuatro décadas, ha estado ayudando a las grandes organizaciones y a los individuos a mejorar la forma en la que editaban imágenes, editaban vídeo, trabajaban con documentos digitales y a la vez mejoraban sus estrategias de marketing digital y de e-commerce. Y cómo no, poniendo también un ojo en lo que nos está llegando, que es Metaverso, donde Adobe tiene algo que decir, un papel muy representativo y de una relevancia única. Adicionalmente, hemos tenido la oportunidad, conjuntamente con Prisa, quien es una gran referencia en el sector de medio de habla hispana y también habla portuguesa, con un liderazgo tanto en España, Portugal como Latinoamérica, de poder en estos momentos trabajar con ellos para asentar las bases de una estrategia única para la gestión de las audiencias, para la gestión del dato de calidad. Y poder así ayudar a las grandes marcas a establecer esas estrategias que en definitiva les van a ayudar a alcanzar sus audiencias y alcanzar los targets que están buscando. Con todo ello, pues esperamos deleitar las grandes experiencias de los clientes y entre los dos estamos presentando una plataforma única, Prisa ID, Powered by Adobe, que nos va a ayudar a ser un referente en la industria. De hecho, no hay en estos momentos una plataforma igual que permita inclusive poder compartir y poder tener una colaboración de datos con terceros. Y yo creo que es lo que resume principalmente los conceptos que hemos conversado en la ponencia de hoy. Estamos viendo cómo estamos pasando y llegamos a una era que es la era de la experiencia. En años atrás hablábamos del bug, de cómo modernizarlo. Hemos estado también otros años preocupados por el front, pero en estos momentos es pura experiencia. Los hábitos del consumidor han cambiado, las expectativas del consumidor han cambiado y lo que nos están pidiendo cada vez más es poder ser reconocidos. Además, poder tener relaciones personales con la propia marca y que la marca reconozca quiénes son. Y en función de ello, poder tener aproximaciones y unas conversaciones que sean de uno a uno. Así, la personalización a escala y la confianza serán las bases del cliente y serán las bases de las estrategias de las organizaciones. Hablar de la economía digital es hablar de un entorno de algo más de 4 trillones de dólares. Es decir, estamos viendo cómo ha modificado todos los hábitos de consumo por parte de los de los clientes y también las empresas cómo se han aproximado. Esta economía digital además nos ha traído la posibilidad de trabajar en remoto, de trabajar en un entorno híbrido y además esto convertirse en una norma. Y esta economía digital pues viene viene para quedarse y para poder desarrollar de una forma única y en una dirección esas estrategias que permitan en definitiva facilitar la vida del usuario, la vida de las personas que hoy estamos interactuando entre todos nosotros. Desde Adobe tenemos una misión que es cambiar el mundo a través de las experiencias digitales como mencionaba anteriormente y queremos ayudar a todos los individuos a que puedan contar una historia una historia a través de este entorno digital y a las compañías queremos ayudarlas para que sean más competitivas. Así nos enfrentamos y veremos una industria pues mucho más atomizada pero una industria llena también de oportunidades para las grandes compañías, para los individuos y para la sociedad en general intentando también con unos objetivos de responsabilidad social y de sostenibilidad donde como no buscamos pues dejar un mundo muchísimo mejor para todos los mismos.